Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Bienvenidos, seguimos aquí con nuestra serie Servicio, vamos a hacer un tema, el siervo es diligente, yo pedirles que para iniciarnos vamos a lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Veamos lo que nos comparte este paseo bíblico en dos versículos, versículos 10 y 11. Amados, dice Pablo, los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Le tengámonos aquí, el énfasis lo estamos poniendo ahí en el versículo 11, sin embargo aquí en cuanto a lo que nos está hablando Pablo a nivel general, tiene que ver con el amor. Aménse los unos a los otros, aménse. Pero vean lo que dice, aquí no puede pasar por alto algo, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pero obviamente ahí derivado del amor, cuando yo amo, pues yo honro a vos, y yo prefiero, yo prefiero a los otros, incluso por encima de mí mismo. Ahora sí, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, en todo aquello que requiera diligencia, no perezosos. La diligencia, hablamos un poco acerca de esto, en el sentido más elevado, diligencia. Diligencia es el esmero, es el cuidado que se tiene en la ejecución de algo. Entonces cuando yo lo hago de una manera diligente, lo hago allí con mucho cuidado, que nada se me escape de aquello lo cual yo tengo que hacer. Si soy diligente, y son 10 cosas las cuales debo hacer, o 10 pasos, pues seguramente me podría contentar con llevar a cabo 9, y sería reconocido por ello, pero el hombre diligente lo hace con tanto cuidado, que lleva a cabo las 10 tareas que se le han encomendado. O los 10 pasos, sin saltarse uno de ellos, pero además lo hace con esmero. O sea, se pone la tarea y no la abandona hasta que lo lleva a cabo. Pero está relacionado también con la prontitud, la prontitud de hacer algo también con gran agilidad. O sea, hay que hacerlo ágilmente, hay que hacerlo con prontitud. Y esa prontitud está pues tanto en la intención que yo tengo, como en la ejecución. Como aquello que llamamos, en lo interior como en el exterior, la prontitud está en aquello lo cual estoy ya planeando. Ya mi mente está comenzando a planear, voy a hacer algo. Ah, me han entregado algo para ejecutar y de hacerlo ya, de manera inmediata. Bueno, solamente no tengo tiempo para sentarme, mi mente ya está volando. Bueno, ¿por dónde voy a ir? ¿Cuál deberá ser la manera más eficiente, la ruta más eficiente por la cual yo debo tomar para que el tiempo sea más provechoso para mí? Entonces comienzo a meterme inmediatamente. La agilidad aquí en la mente, pero también la ejecución. Eso es diligencia. Diligencia. Diligencia también significa, pues, una persona dirigente es una persona activa. Una persona que no le da campo ni le da espacio a la pereza. Que tiene claras las metas. Y todas las cumple en el tiempo, dentro del tiempo, el cual se la ha entregado. No a última hora, tampoco. Dentro del tiempo, si tengo una semana para hacerlo, seguramente al tercer día ya lo llevé a cabo. Eso es ser diligente. De esto se trata la diligencia. Por eso la palabra de Dios aquí nos habla de ello. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Dice así. Pero recordemos, servientes en espíritu. Sirviendo al Señor. Ah, aquí me dice. Miren que aquí está la diligencia. Y solamente, pues, ahí cuando miramos todo lo que involucra a la diligencia, todo lo que significa la diligencia. Y, ¿y quién es diligente? ¿Y qué es lo que hace una persona diligente? Pues, decimos, no, pues, esto es casi que perfecto. Claro. O sea, este es una persona perfecta. Es decir, sencillamente perfecta. Porque es diligente. Pero miren que no. ¿Saben lo que aquí dice la palabra de Dios? Tan solo. Aquí miremoslo. No perezosos. Fervientes en espíritu. Pero dice, sirviendo al Señor. Sirviendo. El siervo es diligente. Una característica fundamental del siervo. Es diligente. Entonces, aquí viene algo que no puede faltar. Sirviendo al Señor. Todo lo que yo haga. Si yo lo hago con esmero. Si yo lo hago fervientemente. Usando este término aquí del versículo 11 de Romanos 12. Si yo lo hago todo con prontitud. Si lo hago con agilidad mental. Agilidad en la ejecución. Si yo me pongo a actuar. Soy activo. Tengo metas claras. Lo cumplo todo. Pero si no lo hago sirviendo al Señor. Entonces, ¿de qué me sirve? Por eso el siervo del Señor es diligente. Y miramos aquí. Los tres puntos. Ahora sí. De lo que nos dice aquí. Este versículo 11. No perezosos. Nunca. Nunca siendo perezosos. Fervientes en espíritu. O sea, debo hacerlo apasionado. Debo hacerlo con esmero. Que esa es parte de la definición fundamental de diligencia. Con esmero. Pero dice fervientes en espíritu. Miren que cuando ahí me dice fervientes en espíritu. Ya sé. Yo ya tengo una idea de para dónde me está dirigiendo. Para dónde me está apuntando Pablo. No olvidemos que ustedes y yo somos seres tridimensionales. Espiritual. Mi cuerpo. Tenemos espíritu. Con aquel espíritu. Con nuestra área espiritual. Con ella nos comunicamos con Dios. Ese fervor debe estar en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Me comunico con Dios. Y yo le sirvo al Señor por medio de mi espíritu. Pero ese servicio debe ser ferviente. Y lo que yo hago. Aquello diligentemente. Aquello que hago yo diligentemente. Ha de ser. Sirviendo al Señor. En tercer lugar. No perezosos. Fervientes en espíritu. Sirviendo al Señor. Bueno. Hay cosas a las cuales yo tengo que hacer. Y solamente hay cosas que tengo que hacer ahí. Con relación a otras personas. Porque en el alma me comunico con otras personas. Y yo he de ser dirigente. Ampliémoslo. Totalmente del término. No solamente dentro del contexto del cual me está hablando aquí. Pues el apóstol Pablo. El contexto literal aquí. Cuando me habla acerca del amor fraternal. Sino en general. Que también a eso Pablo se nos puede estar refiriendo. Por cierto. El ser diligentes. En todo. Entonces tengo varias tareas que hacer. Que se me han encomendado en mi trabajo. Una serie de cosas que tengo que hacer. Sean lo que aquí me dice la palabra de Dios. No perezosos. O sea. Hacerlo ya. Y ese no perezosos es clarísimo. O sea. Con cuidado. Con esmero. Con prontitud. Con agilidad. Así lo tengo que hacer. Debo comenzar a planear inmediatamente. Mientras voy caminando. Voy ejecutando. Tienes metas claras. Metas intermedias. Cumpliéndolas todo a tiempo. Quizás en algunos casos. Si tengo que hacer algo en una semana. Bueno. Ahí lo voy planeando adecuadamente. Como tiene que ser. Tengo unas ocho tareas que hacer. Cada día yo veo. Cada cuánto tengo que terminar. Cada una de esas metas. Cada uno de esos pasos. Para poder cumplirlas a tiempo. Dentro del tiempo establecido. No en el tiempo. No. Allí en el tiempo establecido. No en el octavo día. Dentro del tiempo establecido. Y pueden ser inclusive varios días antes. ¿No saben lo que dice la palabra de Dios? Que cuando yo lo hago ferviente en espíritu. Pues miren. ¿Cómo voy a hacer las cosas? Sirviendo al Señor. Por lo tanto voy a ser diligente. Porque hay fervor en el espíritu. Hacia el Señor. Cuando mi espíritu está saludable. Mi alma está bien. Y por lo tanto. Voy a hacer las cosas diligentemente. No voy a caer en la pereza. Por lo tanto. El fervor debe estar en el espíritu. Cuando estoy bien con el Señor. Cuando hay ese calor en el espíritu. Cuando hay fervor en el espíritu. Hay diligencia. Lo contrario de diligencia. ¿Qué es? Inactividad. Inactividad. Retardo. Descuido. Negligencia. Retardo las cosas. Ah, tengo siete días para hacerlo. Tengo ocho días que se me han entregado. Ah, estamos bien. Bueno. Más bien comienzo mañana. Hoy voy a despejar mi mente. Bueno. Comienza el día de mañana. Si me presenta alguna urgencia. Bueno. Comienzo. Pasado. Mañana. Pero tengo que hacer cosas que día a día. Donde yo debo llevar a cabo. Bueno. Comienzo entonces al día siguiente. Comienzo a retardar. No con cuidado. No con aquel cuidado detallado. Con descuido. Siendo negligentes. No poniendo mi mente. Al servicio de la diligencia. Siendo inactivo. Aquí vemos entonces nosotros. Pues. Un caso de negligencia. En Mateo 25. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Bueno. Aquí voy a ahorrar mucho de la historia. Bueno. Y de los pasajes bíblicos. Pero recordemos. Pues. La palabra de Dios me habla acerca de un hombre. Que tenía. Pues. Llamó a sus siervos. Y llamó a sus siervos. De entender que eran tres. Y. A cada uno le entregó unos talentos. Y luego se fue lejos. Dice. Eso dice el versículo 15. Mateo 25. Y a uno le entregó cinco talentos. A otro dos. A otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Ahora. También aquí hay algo para resaltar. Muchos dirán. Pero. Pero Jimmy. ¿Por qué no le repartieron a cada uno por igual? Eso se llama igualdad. No. Es que el Señor de aquellos siervos. Les dio de conformidad. A su capacidad. Miren que la palabra de Dios tiene un parámetro totalmente diferente. A cada uno hay que darle de acuerdo a su capacidad. Eso es ser sabio. Pero también dice. Dice mucho. Esa es la capacidad que yo tengo. Así me ha dado un talento amigo. Caramba. El Señor. Confía en mis capacidades. De poder administrar esto. Hombre. Qué bien. Pero obviamente sabemos que el que recibe ese talento único no reacciona de esa manera. El caso es de que luego viene. Después de mucho tiempo viene. Y los llama a cuentas. Y recordemos que el que al cliente negoció con talentos pues negoció y perdió otros cinco. Al de los dos. Otros dos talentos. Y el del uno pues nada. Lo enterró en tierra y. Y le echó la culpa básicamente al Señor. A su Señor. Aquí resumiendo muy poco. Muy rápidamente y un poco. Pero miramos como el ajusta cuentas. Con el de los cinco. Que es similar al de los dos talentos. Versículo 21. Y su Señor le dijo. Bien. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bueno. Cinco talentos. Cinco talentos es bastante. Eso yo no diría poco. Bueno. Para el Señor puede ser poco. Pero dice. Pero has sido fiel. Ese es el caso. Buen siervo y fiel. Sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ven. Disfruta. Del gozo de tu Señor. Ese es un siervo. Ese es un siervo fiel. Pero recordemos como es que ajusta cuentas con el del único talento. El único talento que es lo que le dice. Mira. Aquí yo cogí tu talento. Lo enterré. Yo sabía que tú eras. Bueno. Y le echa la culpa a él. Básicamente le dijo. Bueno. La razón por la cual yo hice es por usted. Porque tú ciegas donde nos sembraste. Recoges donde nos esparciste. Hablo de todo el Señor. Por cierto. Hoy en día. A una persona. A un siervo. A una persona a la cual. Se le entregue. Como en administración. Algo. Y devuelva eso. Que se le entregó. Hoy en día se le aplaude. Nos han dado dicho. Ay no. Tan honesto. Tan limpio. Lo que se le entregó. Lo devolvió. Hoy en día. Pues lo magnificamos. Hoy en día. Lo galardonamos. Hoy en día. Lo ascendemos. Hoy en día. Lo hacemos. Pues no. Hoy en día. Lo máximo. Casi que es en diosa. A esa persona. Bueno. Hoy en día ocurre. O al ocurrir a eso. Pero al que hace eso. Lo máximo. Porque hoy en día. Pues. Se le entregó un talento a una persona. Y devuelve seguramente el 5% de ese talento. Pero no pasa nada. Pero mire lo que pasa con este. Se le entregó un talento. Y devuelve un talento. Miren que el parámetro del Señor es muy distinto. Al nuestro. Porque obviamente ustedes y yo nos hemos conformado pues con la mediocridad. Respondiendo el Señor le dijo. Siervo malo y negligente. Al que devolvió el talento que se le había entregado. Siervo malo y negligente. Esto es negligencia. Y lo va acompañando de la maldad. La maldad y la negligencia. Y por eso dice el versículo 30. El siervo inútil. Échenle. Échenle fuera. Dice así. Siervo malo. Siervo negligente. Y siervo inútil. El negligente es inútil. O sea. Para nada es útil. La negligencia. Este es un caso de negligencia. Por eso la negligencia es tan importante. Hay siervos negligentes. Sí. Por eso dice. Una vez menciona. Siervo malo. Negligente. Siervo negligente. Siervo inútil. O por otro lado. Desde un principio. Buen siervo y fiel. Tal como dijo del primero. E inclusive del segundo. El siervo negligente. Es aquel que disfruta el gozo del Señor. Disfruta. Pero el otro no. El otro termina. Ahí. En medio de tinieblas. En medio de lloro. Siempre ve eso en su vida. Eso es lo que lo acompaña. Aquel que es negligente. Pero también aquí vemos algo. No olvidemos algunos antónimos de diligencia. O más bien, pues, lo contrario. Negligencia. El que no es diligente. Recordemos que es, pues, el que no es diligente es negligente. Retarda las cosas. Iglesias 3, 5, 4 dice. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. O sea, ¿por qué te retardas? ¿Quién lo hace? El que no es diligente. Mira, que este es un caso claro de negligencia. De retardo. O sea, de no ser diligente. Porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Pero además, no tardes en cumplirla. No, es que yo ya casi, ya casi, ya casi. No, ya la voy a terminar. No, ya casi voy a hacerlo. No, ya voy a cumplir esta meta. Aquí, allá. No tardes en cumplirla. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios haces promesas, si tú le dices algo a Dios. Si te comprometes algo delante del Señor. Tú como su siervo. Hazlo ya. No tardes en cumplirlo. Él no se complace. Él no se complace. En los negligentes. Él no se complace en los perezosos. Y aquí concretamente dice, en los insensatos. Versículo 6. Ahí mismo en el clases 5. No es que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel. Que fue ignorancia. Porque, ¿qué harás? ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que excluya la obra de tus manos? No tardes en cumplir lo que tú dices. Dios no se complace en eso. Ojo. Dios no se complace. Usted le promete algo a su familia. A sus hijos. No tarde en cumplirlo. No tarde. Haz que le estoy incumpliendo a mis hijos. No, se le está cumpliendo a sus hijos. Claro que sí. A su esposa. A su familia. Claro que sí. Pero especialmente le estoy incumpliendo a Dios. No tarde en cumplir. ¿Saben lo que es eso? Es uno ser insensato. Ese es un hombre necio. Eso es ser negligente. Ah, no. Es que estoy, pues, estoy lleno de ocupaciones. Ay. No, pero es que, ay, es que yo no sabía que había que hacerlo como tan, tan, tan rápido. No, yo no sabía. Y aquí Salomón me cierra esa puerta. No es que tu boca te haga pecar. Más bien, cuide su boca. No digas delante del ángel que fue ignorancia. Ay, no. Es que como yo no sabía. Ay, es que se me olvidó. Ay, yo soy tan olvidadizo. Es que, ay, a mí se me olvidan las cosas. Ay, yo tengo una memoria pésima. No digas que fue ignorancia. A eso se me está refiriendo. No, señor. Eso no le vale. Eso no es un atenuante. Por el contrario, eso agrada más la situación. ¿Y sabes lo que dice aquí la palabra de Dios? Que eso causa enojo. Le causa enojo a Dios. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Cuidado. Cuidado. ¿Por qué? Porque quieres. Porque quieres que yo me enoje contra ti. Es lo que Dios está diciendo. Cuando hay retardo. Aquí hemos visto casos de retardo. Aquí en la Biblia. Casos de negligencia. Miren lo que me dice de la pereza. Bueno, esto Salomón me habla en varias ocasiones. Pero miramos un versículo. Proverbios 13, 4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Más el alma de los diligentes será prosperada. Pues ni más faltaba. Es que la diligencia es algo muy, muy importante en la Biblia. Es muy significativo este término. El alma del perezoso desea. Ay, yo deseo esto. Yo deseo esto otro. Estamos aquí a punta de deseo. Es más. ¿Saben con qué juegan hoy las diferentes marcas en el mundo? Los comerciales. ¿Saben con qué juegan? Aquellos que ofrecen productos, que ofrecen servicios. Con el deseo. Con eso con lo cual juegan. Con el deseo. ¿Usted qué desea? Ay, yo deseo bajar peso. Venga, yo le ofrezco el producto. Y juegan con el deseo. Nada más. ¿Usted qué desea? Ay, no, yo deseo ser rico. Ay, yo deseo ser millonario. Listo. Aquí yo le ofrezco. ¿Cómo hacerlo? Sea de los pocos que... Bueno, de los pocos. Y lo publican, pues, por redes. Para que lo vea todo el mundo. Con el deseo. Y eso fue lo que pasó. Seguramente en el mundo nos acordamos, en diferentes países, de pirámides. Esas pirámides que dice, invierta tanto y luego recoja 100% al poco tiempo, 50%. O sea, ofrecen unas ganancias muy rápidas. Con el deseo. Eso nació aquí en Colombia. Y eso no nació en el siglo pasado, al final del siglo pasado. De eso nosotros tenemos desde el siglo antepasado. Tenemos ese tipo de historias. historias, por allá, por allá, como por 1886. Historias interesantes. de una gran expedición que se llevó a cabo. Ofreciendo invertir en una isla aquí en el Caribe. Y moverle el deseo allá, en el antiguo continente. Y la gente dio toda la plata del mundo. Solo que esa isla no existe. Hasta tiene un nombre bastante exótico. ¿Y saben quiénes fueron los primeros que cayeron? La burguesía. Fue la que cayó. Porque todos desean. Y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperado. ¿Cuál es el alma de aquel diligente? Por eso me habla del alma, del diligente. Recordemos el alma. Recordemos. Pero cuando el alma es surtida del espíritu. Cuando yo hago las cosas con fervor en mi espíritu. Sirviendo al Señor. Ahí está. Mi alma será prosperada. Es lo que me dice. El alma será prosperada. O con eso. No me dice que el bolsillo será prosperado. No. No dice que yo será prosperado. No. Mi alma será prosperada. ¿Qué quiere decir? Que voy a lograr las cosas. Que yo quiero llevar a cabo. Voy a lograr mis metas. Mis objetivos. Proverbios 26.16 dice. En su propia opinión. El perezoso es más sabio. Que siete. Que sepan aconsejar. Ese es el perezoso. Ese es el negligente. El negligente siempre se crea. Mucho más sabio. La diligencia. La diligencia. El diligente. Será prosperado. Ahí en su alma. Vamos entonces. Acercarnos a Dios. En oración. Ahora Señor. Entendemos en tu palabra. Que en todo. Que hemos de ser diligentes. Pero Señor. Todo parte. Del fervor. Ahí en mi espíritu. Si no siendo perezosos. Si no fervientes en mi espíritu. Aquel. Aquel. Que está bien contigo. Aquel que tiene comunión contigo. Aquel que tiene claro que es tu siervo. Es diligente. Pues su alma será prosperada. Su alma alcanzará metas. Cumplirá objetivos. Si. Logrará. Cumplir. Con aquello lo cual. El mismo se haya trazado. O todo aquello lo cual a él se le ha encomendado. Pero todo. Dice tu palabra. Todo aquello lo cual yo hago. Diligentemente. Es sirviéndote. A ti mi Señor. Sirviéndote a ti. Eso es lo que tú me dices. Todo. Todo cuanto hago. Sirviendo. Al Señor. Ahora diga al Señor. Yo quiero tener. Ese espíritu ferviente. Ese espíritu siempre. Dios ardiendo por ti. Anhelándote. Buscándote. Y siempre diciéndote. Señor. ¿Qué quieres hoy de tu siervo? Señor. Ferviente por ti. Por hacer tu voluntad. Ferviente por levantarme y estar contigo. Dios. Dios. Pero siempre sirviéndote a ti. Ferviente. Ferviente. Dios. En el espíritu. Ahora. Que Dios. Que nuestro Señor. En este día. A quien usted decide. Por quien su espíritu. Expresa. Fervor. Día a día. Los bendiga. en esta noche, amén si este programa ha sido bendición para usted, por favor antes de despedirse, apagar su dispositivo pues póngale me gusta ahí en nuestro programa, el dedito para arriba y comparta este programa con otros, con familiares con amigos, si ve que a ellos les puede ser útil de igual manera, mañana los espero aquí, nuevamente a las nueve de la noche en Abre los Cielos aquí por nuestro canal Soy ICT que tengan una feliz noche, que Dios los bendiga